Advierten desde el Ministerio de Desarrollo Social de que ya no hay cupos para inscribir a personas que desean ser beneficiarias del programa Tecoponá. Realmente nosotros este año no volvimos luego a tener nuevas inclusiones de familias, tenemos 200 familias más o menos que aún están en espera de cobro, ya figuran en el sistema incluso, pero todavía no han podido acceder a su primer cobro de Tecoponá. Esas familias primero tienen que cobrar para que nosotros podamos hacer nuevas anotaciones. De por sí, nuevas anotaciones hasta ahora no tenemos pensado hacer. Ayer estuvimos en la Gobernación trabajando con el Plan de Trabajo Anual. Nuestro Plan de Trabajo Anual reza todo lo que tenemos que trabajar en el año con las 1.489 familias que tenemos activas en el sistema, que son de acá del Distrito de Encarnación, de los cuales solamente 260 tienen acompañamiento socio-familiar con una guía familiar. Tenemos dos funcionarias a cargo, cada una lleva 130 familias y suma 260 en total que tienen socio-acompañamiento, pero quedan las 1.189 familias restantes a cargo de la funcionaria que soy yo, la distrital y del apoyo técnico departamental que ejerce funciones acá en nuestro distrito, porque por la residencia, entonces ella cumple función también conmigo acá, trabajando con la gente en campo. Sí, licenciada, y esas 200 familias que están inscriptas, digamos, ya en la lista de beneficiarios, pero no están cobrando, ¿esto a qué se debería? Se debe a una falta de presupuesto aún. Todavía no está aprobado el presupuesto como para que ellos puedan empezar a cobrar. Ya figuran en el sistema, pero como te digo, todavía no han podido acceder a su primer cobro. Y tenemos alrededor de 200 familias más en la aplicación de censo, que ya fueron aplicados esos censos, ya falta solamente autorización de asunción para que nosotros podamos sincronizar esos censos y ellos empiecen a cobrar seguidamente de estas 200 familias. Alertan incluso sobre la presencia de falsos gestores y políticos que prometen incluirlos a este programa.